que lo que hay mi gente Mike Santos de este lado en un episodio más para lo mejor TV podcast vi yo me río de mí mismo vi un video ayer mi esposa que se ha convertido en una chismosa también del showbiz de la farándula de la farándula viene y me trae un clip y yo lo veo, o sea, sentado aquí mismo yo lo veo ah, ok lo lo veo esta mañana después de hacer mis llamadas mis correos, responder mi vaina ya te saben que hoy es lunes, hay que hacer su diligencia de buscárselo chiroqui y pongo el video es en uno de los segmentos de extremo a extremo creo que con Moisés Salsé y esta muchacha muy buena ella creo que apellido Melo no sé si ella es la que está en el nuevo un podcast que me gusta mucho como Moisés Salsé y Juan el otro muchacho de farándula yo me suscribí y le doy su chequeado pero cuando hago así busco busco verdad para saber que fue lo que se dijo en esa entrevista déjame ver y veo el título yo no había visto el título simplemente me enseñaron el clip como un pedacito y dice Maico Miguel se desahoga habla de a los foques y los urbanos verdad digo yo ok vamos a ver en que ola se está montando Maico Miguel porque siempre Maico Miguel siempre le ha dicho ustedes recuerdan una frase que le dijo cucaracha busca tu seto una vaina así porque a los foques le ha dicho como que él está ya que se quedó siendo duro y digo yo este episodio tiene que estar bueno ellos le ponen el título de a los foques igual que todo el mundo le pone a los foques a los títulos y entro y veo mi entrevista entera ustedes saben que Maico Miguel es un hombre muy bueno a nivel comunicacional mire cuando yo estudié locución aquí en Santiago y me gradué luego se hizo una charla en 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 donde tienen la los abogados tienen como como una vaina como un club una una cuestión ahí tú me entiendes hicieron como una charla ahí y el invitado era Maico Miguel yo yo fui a varias charlas que quedaban locutores de 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 diferentes técnicas y esto y lo otro no va todo porque uno lo que quiere es aprender de los veteranos y yo fui muy bien magistral él narra desde que empezó la radio y y en cómo está la radio y la comunicación y usted sabe que él es muy expresivo con la mano y la cara y los ojos a los rochis yo digo se parecía el papá de rochis y de la perversa ay ay dios mío di que el lagarto guancho estos tigres tan pasados y empiezo a ver ay la la entrevista va muy bien y él expresándose como siempre lo ha hecho muy bien con su estilo particular yo me recuerdo de Maiko Miguel cuando trabajaba con Domingo Batista Bautista es Domingo Batista con Domingo en la tarde yo veía ese programa me gustaba ese programa y Maiko era como un invitado como que iba a veces y hacía y ahora como que se le jaba ahora como que hacía eco para presentar a alguien y se tiraba en el piso y de todo y yo yo veía este tigre hace mucho tiempo señores yo lo veía y decía pero y esta manera de comunicacionar pero él andaba buscando tú me entiendes andaba buscando él no era como como lo que es hoy en ese tiempo él andaba en joseo y desde ese tiempo yo ni me recuerdo que año era eso yo lo que recuerdo que yo veía la super tarde creo yo que era que se llamaba porque había un segmento que me gustaba muchísimo que era los compadres que era Domingo con un con un señor ahí que era bien bien ácido así como 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 albelito y decía usted lo que es lambón y a mi a mi eso mira siempre me ha gustado por eso que yo soy fan de Mamola y lo veía y ahí fue donde yo empecé a ver a Maiko Miguel entonces yo veo el video muy muy bien conducido ustedes saben que esa muchacha es tremenda Moisés Alcé con su vaina se puso su mameluco que usó en premios G y dice no sabe él lo usa para que lo picoteen porque él ya se ha dado cuenta que en los haters es que está la es que está la vaina de activar el algoritmo entonces veo mi entrevista muy bien está hablando ahí de de la comunicación de los cambios pero cuando empieza a hablar de los cambios ¡pap! mete a Gaby de Sangres porque Gaby de Sangres tiene que construir su liderazgo y digo ¿y por qué? ¿por qué tuvo que ser Gaby de Sangres la que tomó? ¿tú me entiendes? ahora yo le voy a decir algo yo todavía no he visto no tengo televisión o sea yo lo que veo es streaming y YouTube pero yo no he visto aparte del clip que pusieron cuando iniciaron la nueva temporada con las nueve muchachas a Gaby de Sangres hay que sacarle su plato aparte de quien esté ahí porque esa flaquita no es porque trabaje en esto no es radio yo la vengo viendo a ella de antes atrás y aunque mucha gente se incomode porque irrita porque intrínse esa chamaquita sabe comunicar y sabe hacer la pregunta que sabe hacer y sabe como ella es una rockstar y digo yo que ya empezó la vaina y viene la muchacha Melo estoy diciendo su apellido porque no me sé su nombre todavía apenas me suscribí al al podcast ese gente real y voy a confirmar si es ella porque para mí que es ella yo no estoy muy seguro ¿tú me entiendes? pero cuando la vi ahora en esta entrevista lo que dije fue ah pero esta es la muchacha del podcast de gente real con Juan Esteban era que quería decir ahorita Juan Esteban Moisés Salcé y esta muchacha Melo que la vi ahí por primera vez y ahora la vi en esta entrevista en telemicro pues nada viene ella y le dice todo eso está bien pero usted sabe que hay que tocar el tema que hay que tocar ¿trabajaría usted? ay diga yo la pregunta que no podía faltar y dice él ni por cien millones y dice ella de una vez ah pues usted va para allá porque eso dijo Vitaly y eso dijo eh Fiallo yo dije miércina ya ese es el clip olvídense de la entrevista a nadie le interesa eso ese es el clip la pregunta que si trabajaría y su respuesta ahora él dio él dio sus razones sin ofender ni nada y dijo que el estilo de él y esto y lo otro pero yo pensándolo bien ustedes se imaginan un programa en a lo 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 Cristian Casablanca en una guerra entre quien es más duro yo dije miércina oye me gustó la entrevista tuve muy buena porque Maiko Miguel es un profesional o sea él sabe expresarse pero digo yo para que tú veas como son las cosas de todo el mundo se ha hablado en la nueva temporada de Extremo Extremo las nuevas muchachas la competencia que los camerinos que Gaby tiene un camerino sola que la la nueva muchacha que era no sé si si ganó Miss República o algo pero que es la nueva cara Jenny Blanco que es la veterana que se quedó del grupo viejo y se ha hablado de todo eso de Miguel Sarsé que puso un programa o un segmento a lo Sarsé y le pusieron el logo de Alofoque al principio y el mismo Alofoque dijo no use mi logo es una marca registrada tú me entiendes dejado en el nombre a lo Sarsé pero con otro logo de todo eso se ha hablado pero de Maiko Miguel no se ha dicho nada y es como quien dice oye Maiko Miguel vamos a ponerte a sonar a ti te vamos a hacer una entrevista pero para hacerte la pregunta que si tú irías para donde Santiago Matías para que se encienda tu nombre y hablen de ti diga yo mierda y nadie déjame yo hacer una reacción jocosa porque no es faltándole respeto yo cuando él vino aquí a Santiago y fue al club de los abogados ese ahí en la Trinitaria yo me tiré mi charla Maiko Miguel una estrella señores tú me entiendes él anda por el país dando sus charlas y vainas y a mí me gustó muchísimo pero me gustó esta entrevista y me gustó su respuesta tú me entiendes que el estilo que esto lo otro imagínate yo entrevistando a Chelo Chávez ay Dios ay Dios pero ya yo o sea yo soy un chiviri yo soy un chivito alto de jovo pero ya yo estoy hablando de Maiko Miguel en base a esa entrevista que le hizo el que está manejando bien la vaina es Moisés Salcé Moisés Salcé se está yendo por la línea que se tiene que ir y el chavaquito déjeme decirle que él sabe crear controversia y nada señores les recomiendo chequense gente real podcast me gusta lo que están haciendo ellos tres ahí está muy bueno ese podcast y nada del empayar les recomiendo que vean esa entrevista déjame ver dice telemicro telemicro el canal telemicro de youtube ahí está Maiko Miguel se desahoga habla de alofoque y los urbanos así se llama ese es el título les recomiendo que vayan y lo vean para que se gocen y puedan ustedes sacar sus conclusiones déjenle a ellos también sus comentarios sus likes y su compartir yo lo único que le puedo pedir es que se sigan suscribiendo los mejores suscriptores van creciendo cada mes más y más ya vamos rumbo a los seis mil este es un canal pequeño que apenas no tiene yo no tengo ni dos años todavía apenas tengo un año y medio pero vamos bien la gente le está gustando la vaina y uno se lo disfruta ustedes ven como yo hago mi comentario gozándome yo me río de mí mismo así que nada señores les pido que se suscriba comente denle like comparta para seguir creciendo y seguir posicionando el canal en el algoritmo de youtube me despido como de costumbre y le digo ten paz gracias 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 gracias